Y ahora importante, Manuel, por favor, ponnos el tutorial de Bere Casillas, vamos a ponernos la corbata como Dios manda. Yo vivo viendo el mismo tutorial todos los años y este hombre le veo yo todos los años. Entonces, pido por favor un aplauso en el chat para Bere Casillas, que es un señor legendario. De no ser por él, no me hubiese puesto una corbata bien en la vida. Importante abrocharse el último botón también, lógicamente. Nos levantamos las solapas. Todo un gentleman listo para los totis. Es que es raro, claro, porque el año nuevo realmente para un ficero empieza el 1 de octubre, no el 1 de enero. Ya escucho, dale. Oh, es que esta flautita de Bere Casillas, ¿se está viendo? A ver, Bere, enséñame. El principal problema que tiene el nudo Windsor es la distancia que tienes que respetar entre la pala pequeña y la pala grande para que el nudo no te quede excesivamente corto. Toma como referencia un palmo de tu mano desde... Él pone un palmo, yo sí me pongo un poco más. Ojo, vi a ir a alguien. Desde fuera hacia adentro y desde fuera hacia adentro. Ojo, tío.